Los últimos casos de muertes en el Estrecho de Gibraltar han sido el motivo de una concentración que tuvo lugar en la Plaza Alta de Algeciras y que estaba organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Alrededor de medio centenar de personas tomaron parte en esta protesta motivada por la aparición de un nuevo cadáver en la costa de Tarifa. Algeciras Acogí y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convocaron esta protesta que contó con el respaldo de representantes políticos locales del Partido Socialista y Algeciras si se puede, además de numerosos particulares. Representantes de la organización leyeron un manifiesto en el que denunciaron las políticas migratorias europeas y volvieron a reclamar el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, el CIE, para reclamar mejor atención a los inmigrantes. La tragedia humana ha vuelto a irrumpir en nuestro mar el pasado día 16 en el enésimo intento de un grupo de migrantes por cruzar el estrecho con el resultado de un fin trágico para la vida de una de ellas. No sabemos su nombre ni apellidos, ni tampoco su edad ni el lugar exacto de donde procedía, como tampoco sabemos de las incontables aventuras y desventuras por las que ha tenido que pasar, lo mismo que sus compañeros de viaje, hasta encontrar la muerte en aguas del estrecho. Basta ya, no más muertes en el estrecho, por un Mediterráneo solidario y acogedor. Una vez dada la lectura al comunicado, los asistentes guardaron dos minutos de silencio para recordar a las víctimas.